A todas las mujeres por supuesto nos encantan las fiestas y siempre nos queremos lucir Y una buena opción, este Vero, no sé qué piensas tú, son las fiestas hawaianas Porque puedes hacer realmente maravillas desde tu vestuario, la decoración Inclusive por supuesto con los piqueos, con las bebidas que vayas a brindar Se puede hacer maravilla Es que es súper colorido y esto de Hawái te invita a la fiesta, a la alegría, a los colores A la diversión Entonces creo que sí, es una muy buena idea O sea que si usted está pensando en hacer una fiesta, le damos las ideas aquí para que haga una fiesta hawaiana Y va a quedar de película Póngase pilas, póngase pilas, miren la nota Si quieres realizar una fiesta diferente en la playa y no sabes aún cómo hacerlo Te contamos que existen algunos artículos que están en tendencia para que puedas armar una decoración perfecta Decoración con frutas naturales, piñas, limones La torta pues es el centro de atención Que sea pues decorada con sol, figuras de sol, zapatillas, colores como pues en la temática La pared, en este caso el fondo como ambientación de la decoración es muy importante Combinado con la mesa Parte de esa decoración también hay otros artículos como parasol, como reposteros Así es, son parte de los detalles importantes en lo que es ambientación de la mesa Que ahora se utiliza para lo que es fotos, familiares y todo este tipo de cosas Es importante los reposteros que se están usando ahorita Pueden ser plásticos si es en playa o en casa para niños Pero si es para personas adultas pueden ser de vidrio, de cristal Forrados con el tema Los colores básicos para la playa son estos, los neón, los naranjas Y no pueden faltar también para los invitados estos accesorios Pueden ser las coronas con estos collares hawaianos de colores vivos El verde y el naranja son los principales Pero se pueden combinar con colores más fuertes como el morado, el azul, el celeste Y eso es parte de la decoración de la mesa Gustavo, ¿con qué vestimos la mesa? Bueno, parte importante de la mesa son las faldas hawaianas Que puede ser en la mitad de la mesa, pero puede ponerse en todo el borde Como lo dijiste tú, esta decoración la podemos hacer dentro de la casa O sea, en la playa o fuera también Como es la temporada, puede hacerse dentro de casa o fuera de casa o en la playa Se utiliza mucho para fiestas de adultos en esta época Y para los niños, pues poniendo detalles más para niños Las ideas que puedes utilizar son múltiples Y lo mejor es que para las fiestas en la playa Puedes jugar con la gran variedad de colores que existen ¡Suscríbete al canal!